El tiro con arco es un deporte minoritario que alcanzó su mayor repercusión tras la consecución por parte del equipo nacional de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. A pesar de ser un deporte apto para todas las edades desde los 6 años, no es una disciplina ni mucho menos conocida. ¿El tiro con arco es un deporte muy difícil de practicar? No, no es un deporte difícil. Es un deporte que puede practicar cualquier tipo de persona, incluso con alguna dificultad física. Hay competiciones en las que tiran en silla de ruedas. Lo que es importante es que el tronco superior no tengas ningún tipo de limitación, sobre todo los músculos que trabajan en este tipo de deporte. ¿Se necesita mucha fuerza para practicar el tiro con arco? No es un deporte que se necesite mucha fuerza, ya que los arcos están regulados, tienen distintas potencias dependiendo de cada persona. Lo que sí es importante es que los músculos que se trabajan son unos músculos que no los tenemos desarrollados con una vida normal. Entonces pues hay que ejercitarlos un poco e incluso veremos que con el tiempo un arco de poca potencia podemos ir subiéndolas sin ningún tipo de problema porque vamos mejorando esa musculatura. Veo que tienes una flecha en las manos. ¿De qué materiales están hechas las flechas? Pues antiguamente las flechas eran de madera. Luego de la madera se cambió al aluminio. El aluminio era un material mucho mejor. El único problema que tenía es que se doblaban. Entonces al doblarse no volaban rectas. Y entonces el último material que se usa es el carbono. Y después del carbono se pasó este tipo de flecha que siempre lleva aluminio y por fuera lleva una capa de carbono. Y luego pueden llevar otros materiales. Como en este caso esta flecha que lleva composite, hay otros que llevan oro, diseños en forma de barril, un poco. O sea, ha mejorado mucho. El mundo de la flecha ha mejorado mucho. Siempre para mejorar la agrupación de las flechas. ¿Los arcos? ¿De qué materiales son los arcos? Tenemos muchos tipos de arco. En la modalidad que compito yo es el olímpico. Entonces el olímpico tenemos de los arcos de iniciación que son de plástico o madera, hasta los últimos que han salido que son de carbono, que es cuestión de peso, pesan mucho menos. O tenemos de fibra de vidrio, composiciones de entre carbono y fibra de vidrio. Las palas, pues se ha cambiado también de madera y ahora se trabaja mucho el carbono también y el fuam. Distintos tipos de materiales. Las diferentes federaciones territoriales y clubes organizan constantemente torneos y competiciones buscando detectar nuevos talentos. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es la modalidad olímpica de un campeonato? Pues en las olimpiadas lo que se tiran son dos series de 36 flechas para sacar un round clasificatorio y luego ya empiezan a tirar el primero contra el último, el segundo contra el penúltimo y así a eliminación directa hasta que llegan a la final que quedan dos. ¿De qué nacionalidad son los mejores arqueros del mundo? A nivel mundial, dominando ahora mismo está Corea, sobre todo en mujeres, pero a nivel europeo y que les estén ya dando fuerza a los coreanos, Italia, Francia y España están empezando a subir cada vez más. ¿Crees que España tiene posibilidades de ganar alguna medalla en los Olímpicos de Londres? Pues la verdad que es un poco complicado, aunque nunca pierdes la esperanza, pero está complicado porque es el primer año que se clasifican por ahora dos individuales y a ver si consiguen ahora que están en Otgen clasificarse los dos equipos. Cuando un joven arquero es reconocido con la suficiente calidad, se le ofrece una beca para que pueda entrenar en un centro especializado. ¿Ahora mismo estás entrenando en el centro de tecnificación de tiro con arco? Sí, sí, sí. Y pues, sí, estoy ahí entrenando durante, por la mañana entreno, primero de ocho y media hasta las diez y cuarto más o menos, luego me voy al instituto en la Blume, de once a cinco menos veinte por ahí, y luego de cinco a ocho estoy entrenando otra vez. Y ahora me han cogido en el centro, para el plan del centro de alto rendimiento, en la Blume, con el equipo nacional. ¿Es muy difícil compatibilizar los estudios con la práctica del tiro con arco a este nivel? Pues un poco sí, la verdad es que es bastante duro, pero bueno, más o menos me voy sacando el curso. ¿Salir por la noche con los amigos y darte una vuelta por ahí, difícil? La verdad es que sí, bastante difícil. Si acaso los sábados por la tarde alguna vez salgo por ahí con algunos amigos y eso, pero bueno, es un poco difícil, sí. ¿Crees que podrás estar en los siguientes Juegos Olímpicos representando a España? Pues tengo esperanza, la verdad. Estoy entrenando duro y espero poder ir. Nuestra recomendación es que se informen en su ayuntamiento, contacten con un club de tiro con arco cercano y prueben la experiencia.